Sale pues, con esto nos despedimos Que soy un cabrón Que soy mujeriego, borracho, machista Que no sé querer Te han dicho de mí Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que si bajo lo sabías muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes Pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Nunca pensamos llegarnos a amar Si te preguntan por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado No encuentras Quien puede amarte Como este cabrón Y no más por eso Me puse a pensar Me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que si bajo lo sabías muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes Es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Nunca pensamos llegarnos a amar Si te preguntan por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado No encuentras Quien puede amarte Como este cabrón Diles que no me dejas ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es esto amigos!